¡Tenemos balas! ¡Tenemos balas! ¡Oye! ¡No importa dejar de dispararme! ¡Tenemos balas! 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 Vigiladme un segundo. Me curo. Chute de adrenalina. ¡Recarga! Mucho mejor. ¡Segato! ¡Así se hace joder! ¡Gracias! Vamos a encontrar el centro de evacuación. La Z debe a lutar por aquí. Encontremos el centro de evacuación. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Levanta el culo! 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 ¡Coged una! ¡Levanta el culo! Gracias por ver el video.